Quiero irme a Tragalacia Donde marcharéis, donde se escuchan los ruidos De los pájaros cantando y del agua de los ríos De los pájaros cantando y del agua de los ríos Con lo mojo que tú me querías Como tú decías, te fuiste pa' siempre de la verita Y ahí brinda mía Ay, parece mentira que de ganas a la mañana Tú vas a buscar la ruina, no lo esperabas Pero lo presentía porque tu cuerpo lo daba Y más tú eras consciente y sabía que la pena me mataba Carmen, Carmen Luna, que brilla en los mares, en los mares oscuros Ay, luna, tú no estás cansada de ir al mismo mundo Ay, luna, que ande conmigo y aún no te vayas Porque de esa cabeza se te alberta Ya no viste la luz, no te vayas Ya no viste la luz, no te vayas No vas a mirar si su azul es feo El sonido y la luz es un besito No se sigue, no se sigue, no se sigue, no te vayas Yo pienso en aquella tarde Cuando me quise matar, me avergonzé de mi cobardía ¿Por qué meterme si yo te he vuelto a ver? Ay, perdida Ay, perdida Ay, perdida Ay, perdida Yo tengo lo que me quise Aquí estoy, para morir, aquí estoy, para morir, cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue, cuando me llegue El corazón se me quema, porque ya va tu pisa, iluso por olvidarte, y cada día te quiero más, y cada día te quiero más Con el corazón yo venía a mí, desde que te quería yo era muy feliz, que sin tu cariño que sería de mí, sin tus besos y tus caricias prima mía yo no podría vivir Gracias por ver el video